Enemías, ¿cómo va? Contanos. Bueno, aquí estamos, sí, como les prometimos. En la clase de taekwondo, esta arte marcial tan necesaria, no solo por la competencia, sino por una cuestión de defensa personal, déjame contarte, si estamos aquí en el Club Martuyú, como le dijimos anteriormente en los títulos, esta clase ya es de niños un poco más avanzados, una categoría un poquito más adulta. Cuando ni bien llegamos había una categoría de infantiles, una categoría de infantiles, eran aproximadamente 12 los niños, los estuve contando, y aquí también podemos ver que son aproximadamente 12 chicos. Y esto quiere decir que hay una gran convocatoria, hay una gran respuesta de la sociedad, en este caso de la localidad de Mar del Tuyú, y imaginamos que también localidades vecinas que también se suman, las familias, los niños, a lo que son estas prácticas. Bueno, de a poquito vamos a ir mostrándoles, ustedes estarán viendo lo que están haciendo ahora los chicos, que es una especie de, bueno, recién acaban de entrar en calor, y ahora vamos a hablar con la profe, así nos cuenta mejor, y no les miento qué es lo que están realizando ellas. Estamos aquí con la profe Candela Mauro, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Bueno, una profe mujer, eso está buenísimo, está buenísimo encontrarse con eso. Sí, la verdad que, bueno, este proyecto, somos dos profesores, ahora no está porque está haciendo otra cosa, que empezamos hace tres años que estamos acá en el club, y nada, ya era con el plan de venir al club a dar clases. Bueno, se nota que hace tiempo que están, porque en la clase anterior, mejor lo podrás decir vos, quizás la categoría que era, pero eran muchos niños, y ahora es una categoría un poco mayor, ¿no? ¿De qué se trataba la categoría de la clase anterior, esto también? La clase anterior son nenes de cinco años en adelante, que bueno, ya la mayoría de los nenes que vienen, ya tienen sus dos años de taekwondo, y hoy justo estamos haciendo la primera clase de combate, de iniciación al combate de los nenes, que la verdad me sorprendió bastante, porque se animaron todos, a todos les gustó, de 10. Yo contentísima, sí, 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 sí. Y que todos los nenes te digan que me gustó hacer combate, es un montón, para taekwondo es un montón. ¿Y esta clase, qué categoría? La clase sigue de KDT, que son de nueve en adelante. Tenemos dos grupos, juntamos nenes de nueve en adelante, porque teníamos grupo de juvenil y KDT. Juvenil y adulto, que bueno, se pasaron acá. Pero bueno, ahora es un rejunte de nueve en adelante, el que quiera venir, se suma nomás. Si no conté mal, la clase pasada eran doce, en esta aproximadamente también el mismo número. Mucha respuesta de lo que es la comunidad, ¿no?, en cuanto a la disciplina de este arte marcial. Sí, cuando iniciamos fue de a poquito, pero por ejemplo el año pasado llegamos a tener como unos 45 chicos y eran todos en actividad, todos en actividad de encuentros, varios chicos ya que están en torneos, que están en provinciales, tenemos campeones provinciales, por suerte, y de a poco vamos llegando al nacional. Pero sí, sí, se sumaron re bien. ¿Qué están practicando ahora? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Están haciendo técnica básica, que es lo que nos falta un poquito, pero sí, están haciendo pasaditas, van, vienen de técnica. Ahora están haciendo naco, por ejemplo, naco chai. Esta es una patada que entra por atrás en la nuca, y bueno, entra, como entra. Bueno, bien. Las famosas formas, ¿sí? Déjame preguntarte por las formas, que lo veíamos al final de la clase anterior, ¿eso se da al final de la clase, se repasa? ¿Cómo es que se les enseña eso a los chicos? Bien, cada profesor distribuye su clase como quiere, pero yo prefiero hacer todo lo técnico, táctico antes, y al final de la clase, para relajar y estar más calmados, hacer el punce, que es nuestra forma. El punce es nuestra forma, que es como una pelea imaginaria, que es lo que se rinde para exámenes. Vos vas a rendir o subir de cinturón, hacer los punces bien y hacer la clase bien, de graduación. Bien. Preguntarte, ¿por qué taekwondo, sí? Tanto para los niños, como por qué vos eligen, es importante elegir esta isla. Bien. Más de taekwondo, cualquier deporte es bueno para no estar en la calle, pero taekwondo en sí, defensa personal, respeto, valores, crea amistades, forja el carácter, tiene muchas, muchas cualidades en taekwondo. Es muy lindo deporte en sí. Una vez que te enamoras del taekwondo, no salís más. Es así. Aquellos que les interese, ¿no? Vemos que hay niños nuevos, ¿puede ser? Sí, tenemos dos niños nuevos hoy. Justo hoy tenemos dos niños nuevos. Bueno, eso es positivo. Sí. Bueno, quienes se quieran continuar sumando, ¿cómo tienen que hacerlo? Estamos lunes, miércoles y viernes, de 6 a 8 y 15. Estamos acá. Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 8 y 15. Turno infantil de 6, turno cadete de 7 en adelante. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Ahí sí, tenemos la palabra de la profe. Muy bien. Vamos a... Rapidito nomás, rapidito. A ver, dale. Vamos a ver si podemos... Disculpame. A ver, se me escapa, se me escapa. A ver, vamos a preguntarle, perdón. A ver, ¿hace cuánto que venís a taekwondo? Desde 2021. ¿Hace bastantes años? Sí. ¿Cómo te sentís? Me gusta el deporte. Bueno, ¿te llevas bien acá con tus compañeros, todo? Contame. Sí, muy bien, son muy buenos compañeros y todos. Y la profesora Cande también y como el profesor Joaquín Sack. Bien, ¿tu cinturón? ¿Fuiste avanzando en cinturón o ese es el primero? No fui avanzando en cinturón durante estos años. Bueno, a seguir creciendo. Sí, gracias. Bueno, ahí tenemos la palabra de una de las niñas. De alguno de los nuevos, a ver. ¿Te anima alguno de los nuevos a hablar? De los que entraron... Los nuevos. A ver, a ver, vení, dale. ¿De por qué eligieron taekwondo? Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, rapidito. A ver, amigo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, acá tenemos... ¿Cómo te llamás? Mateo. Soy acá de Mar del Tuchu. Sí. Mateo, ¿empezaste hoy la clase? Sí. ¿Y por qué elegiste taekwondo? Y porque, no sé, quería estar toda la semana ocupado haciendo deportes y... Nada, quería empezarlo a hacer. Bueno, está bueno. ¿Te gustó el ambiente? ¿Te gustó el lugar? ¿Te gustó los profes? Sí. ¿Vas a seguir? ¿Te motivaste? ¿Te gustaría en algún momento poder comprarte tu ropita para taekwondo, para venir y practicarlo y seguir creciendo? Sí, sí, me gustaría mucho. Bueno, ¿hacés alguna otra disciplina o por el momento únicamente taekwondo? Boxeo. Boxeo. Bueno, estás por la rama de las artes marciales, de la defensa personal y de todo lo que tiene que ver con la disciplina. Sí. Bueno, ¿hacés boxeo acá también? Sí. Ah, bueno, bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos... Completa la semana, muy bien. Realiza en las clases de boxeo que completa la semana, está buenísimo. Muy bien. Que los chicos sí puedan, bueno, aprovechar el club, aprovechar todo lo que son las disciplinas que se brindan aquí. Bueno, vamos a terminar mostrándoles los que vienen. A ver, a ver. Como hemos hecho anteriormente con la clase de patín y de boxeo justamente, que estaba el niño, vamos a estar en la segunda salida con el fútbol infantil. Miren lo que son todos estos pequeños, atrás de la pelota. Pero no es solamente tirar la pelota y que se maten. Sí. Yo puedo dar fe de que en este club, porque también lo hemos mostrado en un BOIL, jugando Mar del Tuyo contra las Toninas, de que los chicos tienen mucha noción de lo que es el deporte, de lo que es el fútbol. Es una escuela muy completa, trabajan muy seriamente los chicos, también de destacar todos los padres que están aquí, sí, presenciando, bueno, el entrenamiento. Así que en breve, no más, no se vayan que vamos a estar con todo esto. Como prometimos, estamos en la clase de fútbol infantil, sí, específicamente, si no digo mal, las categorías 2014-2015, sí, se está desarrollando la clase. Yo quiero mostrarles el marco, sí, de los padres, esperando también, como lo hemos remarcado anteriormente en el social de Mar de Ajoa. Y algo sí que destacar también, bueno, esta clase acaba de comenzar hace no más 20 minutos. Anteriormente estaban los chicos, sí, de las categorías más pequeños todavía, así que imagínense, eran como 20 chicos y eran como 40 padres, era un marco espectacular, lleno de bebés y de todo. Vamos a pasar por aquí. Y madres. Queremos ver si podemos hablar un cachito con la familia. Buenas tardes. ¿A quién estás esperando? Valentino Villalba, de la categoría 2014. ¿Tu hijo? Es mi hijo, sí. Siempre acompañando al niño desde acá. Sí, todos los días, un grupo de padres, venimos siempre. ¿Qué pensás que es importante el acompañamiento de la familia? Es bueno para ellos sentirse que están acompañados todo el tiempo y ellos también nos necesitan. Generalmente venimos mucho a las mamás. Es un club organizado, ¿no? Los profes, bien, todo. Sí, sí, muy buena onda entre todos, tanto padres como los profesores. Gracias. Bueno, ahí sí tenemos, vamos a continuar. Aquí tenemos, bueno, con el mate, sí, esperando. Buenas tardes. ¿A quién estás acompañando? A mi hijo. Siempre acompañándolo desde ahí, sí, siempre. Es importante, ¿no? Que la familia pueda... Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, sí, bueno, continuamos. Tenemos, sí, bueno, más padres, más actividad. Déjame contarte algo que para mí es de destacar, ¿sí? Cuando terminan los turnos, esta clase empezó a las 17 horas, ¿sí? Que concluye a las 21. Pasaron varias categorías y lo que pude ver fue que el profe, en el medio, ¿sí? De los cambios de horarios y de categorías. Acompaña a los chicos, sí, hasta la vereda, hasta que, bueno, ve que se van con su familia, hasta que ve que los padres lo vienen a buscar. Los chicos se van también con una fruta, eso está buenísimo, ¿sí? Bueno, y después la seriedad que se tiene aquí para el trabajo, para el crecimiento de los chicos, que recordemos que en estas edades son una esponja con lo que le dan, ¿no? Con lo que reciben y es importante, bueno, que los adultos, nosotros, los responsables de la educación de ellos, bueno, hagamos las cosas bien y de la manera más seria posible. Bueno, aquí vamos a ver si podemos hablar con el profe que estamos en el medio de la clase. Nahuel, ¿cómo estás? Podemos hablar con... Estamos con Nahuel Cerante, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo va? Gracias por haber venido. Buenas noches. Nahuel, comentanos, la clase comenzó hoy, la jornada de hoy, 17 horas, concluye a las 21, ¿verdad? ¿Qué categorías pasaron por aquí? Sí, a las 5 arrancamos con la 2010, 11, 12, futsal, después a la... entonces 1 hora y media. Después 6 y media, 7 y media es una hora, lo más chiquito, 2017, 18... La que estamos moviendo antes, ¿verdad? Exactamente, a la 2019 también tenemos y ahora estamos moviendo la última categoría, tiene la 1 hora y media también, 2014, 15. ¿Pasan categorías también que juegan en fútbol de 11, en lo que es el club o únicamente futsal por el momento? No, no, acá tenemos mezclado, tenemos que... por ejemplo acá están las 11, 14, 15, que juegan futsal por separado y en la cancha 11 juegan juntos como décima. Lo mismo con la categoría de la primera que te mencioné, juegan en cancha 11 como séptima, como octava, no mezclamos, tratamos de implementar más cosas, que estrenen en futsal y césped y después, bueno, más allá de jugar en disciplina. Bien, Nahuel, anteriormente en un móvil los hemos visto, ¿no? Mar del Tuyú, jugar contra las Toninas, bueno, ya hemos hablado con vos en su momento y fue de destacar, ¿no?, cómo jugaron los chicos, la noción que tienen, a pesar de ser tan chicos, la seriedad que le ponen al trabajo. Sí, no, ni hablar, tratamos de que sea una escuelita formativa, recreativa, pero como mencionaba anteriormente nota a nota que hicieron, al tener puntos en el torneo tenemos que darle seriedad y, bueno, los chicos compiten, juegan por puntos, es una tana de posición, en cual salen campeón si ganan, no salen campeón si pierden, entonces, bueno, más allá de que sea recreativo y formativo, metemos también un poco de competencia y, bueno, de formación. Bien, Orlando e Ivana, déjenme contarles, sí, que nos encantaría estar pudiendo ver un poco de lo que es el partidito, que era lo que veíamos recién con la clase de la categoría anterior, porque es genial ver, como les decía, ¿no?, la noción que tienen y cómo juegan los chicos, chicos y chicas, porque recordemos que es mixto. En la clase anterior pude visualizar una chica que jugaba espectacular, la verdad que estaba a la altura de los niños y ahora tenemos un poco más, sí, tenemos más o menos cinco chicas, eso está buenísimo que sea mixto, ni hablar, ni hablar, sí, acá es una espolita de fútbol, mixto, como decías, recreativo, así que todos los niños que vienen, nenes, nenas, son bienvenidas, a todos los damos de alguna manera, así que nada, respecto al fútbol, sí, hacemos la entrevista en calor con pelota y ya en cinco minutos largamos el partidito, ya largamos. Bueno, capaz que llegamos a verlo un ratito. Dale, chicas, dale, buenas noches y quería agradecer también a la comisión que nos permite hacer este trabajo, a la comisión del club, nos harían el presidente, a Gaby, a todos los que están metidos adentro, no sé si se dan cuenta, bueno, tenemos el techo nuevo del club, que es algo para remarcar. ¿Qué beneficia eso, Nahuel, bueno, ahora, no, esa confort? Y es otra cosa, estamos con Luces del que es otra cosa, ahora llueve y damos la clase igual, antes llovía, volvía un medall, no podíamos dar la clase porque se inundaba el piso, nada, es una comodidad terrible, no sorprendemos nunca la clase, aunque sea feriado o lo que sea, hacemos la clase igual, así que el agradecimiento para ellos es de una obra que va a quedar para siempre. Bueno, por último, quienes te estén viendo, estén viendo la clase, sí, quieran sumarse, tienen que acercarse al club. Ni hablar, acá hay gente, por suerte, de todos los días, porque si no hay fútbol, hay patín, si no hay baste, hay un montón de actividades, vienen, preguntan por la actividad fútbol, en este caso, y ahí le van a comentar cómo contribuirse. Muchísimas gracias. Nemia, dejame agregarte, que no sé si está por ahí también Fabián, otro de los profes de las infantiles de Mar del Tuyú. Nahuel y Fabián son dos profes súper dedicados a los chicos, como vos decías, el detalle de acompañarlos hasta la puerta, para que se los lleve cada uno con su familia, que se van con una fruta. Lo que contaba recién Nahuel es cierto, antes cuando no estaba el techo nuevo que pudo hacer de la mano de la Municipalidad del Club de Mar del Tuyú, no podían dar la clase, y ellos mismos con el profe eran los que secaban el piso con trapos para poder que la clase se dé igual. Son dos profes realmente que le dedican más que esas dos horas que vemos ahí, que hoy podemos ver un ratito, le dedican todo el tiempo al fútbol infantil. Sí, 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 exactamente. No solamente Nahuel, sino el profe Fabián, como lo nombrás vos, que lo podemos ver muy comprometido, la clase ustedes vieron que era pura técnica, nunca paró, mientras nosotros continuamos hablando. El profe, algo que les decía, que son cositas, detalles a remarcar, usen los dos pies, era un ejercicio simple, pero de pase, control, y de poder devolver la pelota con los dos pies. Y esto que nombrábamos, de que los chicos, les decía, cuando salían los más chiquitos, camperas, pónganse campera, y vayan con los papás, también se les entregaba una fruta a los chicos, y a los mayores, los que teníamos también en otra clase. Ya por ahí algunos iban solitos, o los profes los acompañaban hasta afuera. Inclusive hubo uno que quedó, que evidentemente lo vinieron a buscar un poquito más tarde, adentro. Adentro, eso es importante, porque cuando las familias están dejando a un niño en el club, en manos de los profesores, tienen que asegurarse, porque muchas veces pasa, de que quizás no es lo más serio o lo más profesional posible. Bueno, en este caso sí, en este caso sí. A ver, vamos a ver si podemos hablar con algunos de los niños. A ver, a ver qué tenemos aquí. Vení, amigo, ¿hace cuánto que jugás aquí? Dos años. Dos años, bastante. Bueno, ¿te divertís? ¿Cómo la pasás? Bien. ¿Bien? ¿Está bueno? Sí. Bueno, a ver, tenemos otro más. Hola, amigo, ¿cómo te llamás? Tiziano. Tiziano, ¿hace cuánto que jugás el Mar del Chup? Hace poco, porque vino hace poco a jugar. Bueno, ¿cómo te llevas con tus compañeros, con los profes? Contame. Bien, bien. ¿Bien? Bien. Contame, ¿cómo la pasás? ¿Cómo la pasás? ¿Qué es lo que más te gusta de acá? Eh, bien. Siempre que entrenamos, cuando jugamos los partidos, me gusta. Bueno, ahora van a jugar. Le gusta el momento culmine. A ver, tenemos otro. A ver. Tenemos otro más, a ver. A ver, ¿ya está preparado para jugar? Sí. ¿Cómo te llamás? Eh, Bastian. Bastian. Bueno, ¿hace cuánto que jugás acá? ¿Hace mucho tiempo, poquito? Hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de venir y jugar con tus compañeros? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, se nos quedó sin palabras. ¿Qué es lo que más te gusta, amigo, de acá, de venir a jugar? Entrenar. ¿Entrenar? Está bueno. Muy bien. ¿Van a hacer partidito ahora? Sí. Bueno, ahí tenemos, sí, la palabra de los niños. Déjame remarcarte, tenemos una camiseta del Inter de Miami. Bien. Tenemos varias camisetas de River. Ay, estuviste contando. Y una de Boca, así que eso es importante. Los chicos de Mar del Tuyú son muy inteligentes. Sí, son 24 los chicos. Conté los chicos, son 24 chicos. Sí, tenemos dos equipos de 11 aproximadamente. Es que el profe es de River, el profe es de River, no lo deja. Vamos a ver si podemos hablar un poquito más con los niños. A ver, hola, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto que jugás a la pelota acá? Empecé desde los cuatro niños acá en el club y dejé un año y empecé de vuelta. ¿Cuántos años tenés ahora? Nueve. O sea que hace como cinco años que jugás. Sí. Bueno, ¿te vamos a ver jugar un ratito ahora? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de venir y jugar a la pelota? Divertirme. Bueno, ¿está buena la clase? Sí. Bueno, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver si podemos continuar con algunos más. Hola, ¿todo bien? ¿Hace cuánto que jugás acá en el Mar del Tuyú? Sí, un año. Un año. Bueno, contame un poco de la clase. ¿Qué es lo que más te gusta de cuando venís? A entrenar. ¿Cómo te llevas con tus compañeros, con los profes y eso? Bien. ¿Bien? Sí. Muchísimas gracias. Aquí tenemos, sí, al del Inter de Miami. Tenemos la camiseta de Messi. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Tomaso. Bueno, ¿fanático de Messi? Sí. Bueno, ¿hace cuánto que jugás Tomás acá en el Mar del Tuyú? Hace como un mes. Un mes, hace poquito. Bueno, ¿pero cómo te llevas con tus compañeros? ¿Te veo que te llevas bien con todos? Sí, algunos bien y otros mal. ¡Uy! Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la clase? Jugar. ¿Qué? Creo que es jugar. Bueno, bien, sí, se pica, se pica. Ahí tenemos, sí, de todo. Y bueno, no te podés llevar bien con todo el mundo, ¿viste? Claro, es como en el vestuario, tal cual, es igual. Muy bien, muy bien. Bueno. Tal cual, tal cual, tal cual, es así. Bueno, nada, muy bonito por aquí, totalmente recomendable. Si, bueno, estás buscando alguna actividad para llevar a tu niño, ya sea taekwondo, ya sea fútbol, sea patín, boxeo, todas las que hemos visto aquí en el Club Mar del Tuyú, la verdad que es muy profesional todo lo que hacen los profes, así que, bueno, ya lo vieron, ya lo presenciaron ustedes y, bueno, cualquier cosita, acá tienen las puertas abiertas. Muy bien. Bueno, Nemiro. Muchas gracias. 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 Gracias.